Hey que tal chicos, espero que todos estén muy bien, hoy toca la parte 7, de juegos geniales para jugar en android gama baja, sin necesidad de estar conectado a internet. El primer título que instalaremos será, Modern Combat 1. Este juego es un clásico, por ser uno de los primeros juegos de disparos en android, y es que este intentaba aprovechar la popularidad que estaba teniendo Call of Duty en esos tiempos. El segundo título es, Nova 1. Este juego es muy parecido a la saga de Halo, donde nos pondremos en la piel de un soldado espacial, que lucha por proteger a la raza humana de una invasión alienígena, conocida como jueces. Es un juego muy bueno, y marca el comienzo de una gran historia. Por ultimo instalaremos el metal, Slug X, una joya de los arcades que todos deberían probar, y es que aquí formamos parte de un escuadrón, que tiene como misión, evitar un golpe de estado, un golpe de estado comandado por el general Modern. 8. Bien mis Chimuelos, esto sería todo, espero les sea de ayuda, no olviden suscribirse para más juegos como estos, y dejarme un me gusta. Hasta la próxima.